¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Estoy en la presentación de Beyond Two Souls, que lo veis aquí. Hay una fotocall ahí, debe ser que son vegetarianos aquí en el cine y hay callado. Eh, no sé qué va a pasar. Aquí en fotocall este no pasa a nadie todavía, eh. Fotocall de postureo, Dios mío, a ver. ¿Cuál es la última vez aquí? Bueno, estas son unas pocas de las imágenes que se han podido rescatar de la presentación de Beyond Two Souls porque dentro del evento estaba muy, muy oscuro y como veréis he podido rescatar muy poquitas cosas tipo pues imágenes del presentador, de David Cage o de Willem Dafoe dentro de la propia presentación. Os voy a poner unas imágenes también de lo que nos pusieron dentro de la presentación en la pantallaca de cine esa estupenda. Así que bueno, básicamente lo que nos dijo David Cage, el creador del juego, es que no hay game over. Que si fallas en lo que te toca hacer pues simplemente apareces en otra parte y si fallas en eso también pues apareces en otra parte y así sucesivamente. Es como una película interactiva que él mismo nos contó que Steven Spielberg o George Lucas le dijeron que no se podía contar una historia como en una película en un videojuego. Pero él hace 16 años tomó la decisión de dirigir juegos. Ante la pregunta que le hice yo respondió eso. Le dije si alguna vez había pensado en dirigir películas y dijo que bueno, que él tomó la decisión hace 16 años de hacer videojuegos y que ahora pues está en ello. Y yo creo que para mí es uno de los grandes creadores de videojuegos, o sea, creadores revolucionarios y de esos que marcarán la historia de decir, ostras, ¿te acuerdas cuando salió Heavy Rain o cuando salió Beyond Two Souls? Creo que es uno de los grandes revolucionarios de esta generación de consolas. Quien lo niegue pues creo que niega la evidencia de las experiencias diferentes que hemos vivido con Heavy Rain, Fahrenheit o vamos a vivir con Beyond Two Souls. Como veis en las imágenes, para capturar bien las expresiones de los actores, les ponían 90 puntos en la cara y 90 alrededor del cuerpo. Tenían que estar 45 minutos antes del rodaje para ponerse todo ese cacharro, todos esos cacharros. Y bueno, de la historia que os puedo contar, que no nos han dicho cuánto va a durar, que dependerá de tu habilidad, pero sobre todo me ha chocado muchísimo que tiene 23 finales diferentes en Beyond Two Souls, Millón Dos Almas, 23 finales diferentes, lo cual es muy fuerte. Y bueno, como veis en las imágenes, ahí está el bueno de Willem Dafoe, que se caía todo el rato de la butaca porque era muy alta y él tampoco es que sea Pau Gasol. Y qué más, bueno, que son dos personajes principales, el doctor Nathan Dawkins, que es el que interpreta a Willem Dafoe, y también está Jodie, que interpreta a Ellen Page, que tiene su pequeño, bueno, su ente llamado Aiden, que la protege y que también pues dice, dice, hace cosas que a veces cuando ya no quiere y cuando ya quiere también, ¿no? Tengo muchas ganas porque Heavy Rain me gustó mucho y creo que Beyond Two Souls me va a gustar mucho más. Os dejo conmigo mismo para despedir este vídeo. Hola amigos, la presentación de Beyond Two Souls, las imágenes, todas las imágenes que habéis visto, son el juego, el juego sale la semana que viene, la verdad es que tengo que intentar pasarlo en GTA antes de que salga Billion porque si no va a ser muy, muy, muy complicado que esté a las dos cosas. Pero bueno, aún así, gracias chicos por estar en un vídeo más, e intentaré subir más vídeos al principal que estoy un poquito atareado, pero nada más. Entonces, si me podéis seguir en Twitter, Facebook y podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. ¡Adiós! Nací con una extraña habilidad. La capacidad de ver lo que ningún ser humano ha podido ver en su vida. La capacidad de ver lo que ningún ser humano ha podido ver en su vida. La capacidad de ver lo que ningún ser humano ha podido ver en su vida.